Bueno, continuamos con el Contralor Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República. Ahora, fíjense, usted señalaba con respecto a los casos en que se debe respetar la reserva mientras se culmina una investigación, el funcionario tiene derecho a eso, pero parece eso contradictorio con el hecho de que personas inhabilitadas no tienen sentencia firme por un tribunal, lo lógico sería que si una persona inhabilitada tenga el mismo derecho, sea del partido que sea, sea un funcionario del gobierno, sea un alcalde de la oposición o un gobernador. Las inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública se ventilan en primer lugar en sede administrativa, una vez que la resolución en sede administrativa quede definitivamente firme, eso se publica, se publica en la Gaceta Oficial, se manda inclusive al CNE que X personas están inhabilitadas para ejercer en la función pública. Que es bueno aclarar por qué al CNE que confunden, no es de carácter político, no tiene el matiz político que le dan, se notifica al CNE todos los inhabilitados porque el ejercicio de la función pública se obtiene de tres maneras, ¿verdad? Libre nombramiento y remoción, por concurso de oposición o por elección popular. Entonces, todos los que van por elección popular son funcionarios públicos. Si estás inhabilitado antes de una postulación, hay que notificarlo al CNE porque cualquier ciudadano que reúna las condiciones para postularse a un cargo de elección popular va a ejercer una función pública en el futuro. Ahora, fíjense, Contralor, hemos visto denuncias de situaciones de manejo irregulares o de corrupción en el área de la alimentación, en el área petrolera, en diversas áreas. ¿Esas denuncias tienen su correspondiente inhabilitación en la Contraloría General de la República? Me refiero a algunos funcionarios. ¿Se está estudiando alguna inhabilitación de ministros, exministros, de funcionarios de alto nivel, de cualquiera de estas áreas investigados? Regresamos al círculo vicioso. En la Contraloría General de la República se sustancian, se tramitan denuncias contra, si se puede llamar contra, muchos funcionarios activos y muchos funcionarios que han dejado los cargos. Siempre y cuando la denuncia haya llegado suficientemente motivada, suficientemente avalada y soportada. Existe cualquier cantidad de investigaciones, desde altos cargos, cargos medios, cargos bajos. ¿Al día de hoy hay ministros o exministros investigados? Sí hay. ¿Ministros activos investigados? Sí hay, pero no podemos nosotros violentar este derecho que te estoy leyendo yo de acuerdo al artículo 79. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se determina que un ministro activo... Yo puedo, perdón, como la Contraloría General puede investigar, vamos a poner, porque tiene la competencia excluyente y exclusiva, puede investigar a cualquier ministro activo para ver si está cumpliendo con el plan operativo o no, para ver si está cumpliendo con el buen manejo de los recursos o no. Esa es una investigación. Y le pregunto, ¿qué consecuencias tendría si un ministro activo aparece en curso en irregularidades, bien sea por mal manejo o bien sea por peculado o por cualquier otra...? Habría que esperar las resultas que produzcan las auditorías, que los hallazgos evaluarlos y determinar si está en curso o no en una de las sanciones que prevé la Ley Orgánica de la Contraloría General y el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Yo le pregunto eso, ¿por qué...? Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, en sede administrativa y en sede jurisdiccional. Y cualquier ministro, si vamos a hablar de ministro, cualquier diputado o diputada, del color que sea, en el periodo que sea, puede ser objeto de investigación por la Contraloría General de la República sobre su gestión. ¿Es cierto que hay parlamentarios activos, parlamentarios hoy, que fueron ministros que están siendo investigados? ¿Parlamentarios que fueron ministros que están siendo investigados? ¿Puede que estén siendo investigados de la gestión que dejaron como ministro? ¿Eso es positivo? Eso es positivo. Lo que no es positivo es que tengamos que divulgar una nómina de personas que están siendo investigados. Porque hasta el acta de entrega que tú presentas, cuando dejas un cargo, cuando cesas un cargo, va a la Contraloría General de la República y es objeto de investigación. No necesariamente tiene que ser una denuncia o una mal denominada persecución. Sin nombrar funcionarios, porque no se trata de exponer al desprecio público o al escarnio público a alguien, si no hay elementos suficientes. Es un mandato legal. Yo le puedo preguntar a usted, ¿en qué áreas de la Administración Pública hoy, de la Administración Pública centralizada y descentralizada, hay mayor cantidad de hechos irregulares que merecen el ojo crítico de la Contraloría? Contestarte de manera genérica en todas las áreas, porque nosotros tenemos tres direcciones operativas que abarcan todas las áreas de la Administración Pública. Entonces, no hay distinción de área porque nosotros trabajamos con un plan operativo que debe obligatoriamente desarrollarse en todas las áreas de la Administración Pública, central o descentralizada. Aquí ha habido denuncias de problemas, como le dije, en el ámbito de la alimentación, de la salud, de vivienda, compras con sobreprecio en diferentes áreas. O sea, ¿qué resultados puede traernos la Contraloría de estas denuncias o de lo que se está investigando en ese campo? Me gustaría que lo conversáramos al regreso de la pausa. Vamos a hacer una pausa con el Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros. Nuestras redes sociales, arroba bladimira launa, guión bajo jebet.